La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un ex servidor público del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán y un particular, probables responsables de los delitos de peculado y abuso de autoridad. Ante el juzgado sexto penal, fueron presentados César Augusto y Samuel Jesús, quienes fueron detenidos por los agentes ministeriales en esta ciudad capital. De acuerdo a las constancias de la indagatoria, la institución gubernamental recibió en administración dinero que sería destinado para su funcionamiento. Sin embargo, entre el mes de diciembre de 2009 y febrero de 2010 se distrajeron de su objetivo una cantidad superior a los 2.600.000 pesos al simular la compra de mobiliario y equipo, en virtud de que una vez que se realizó una auditoría respecto a varias facturas de los bienes muebles en activo, se detectó que dicho material no fue entregado a pesar de que fueron debidamente cubiertos los pagos. Durante las diligencias realizadas por parte de la Procuraduría, se encontraron elementos que acreditan la probable responsabilidad del extitular del ICADMI, así como un particular, ya que si bien es cierto que este no tiene la calidad de servidor público, prestó apoyo y cooperación al primero, quien se desempeñaba como funcionario, por lo que se solicitó la orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por el juez penal y cumplimentada por los agentes ministeriales. Voz, María Selvarela